¡Bienvenidos! Mi nombre es Sofía Vindel y este día nosotros vamos a crear un portalápices OLE para poder organizar mejor todos nuestros materiales y tener un mayor orden al momento de recibir nuestras clases virtuales. Pero ustedes se preguntarán por qué nuestro portalápices se va a llamar OLE. Bien, les voy a explicar un poco. España celebra su aniversario de independencia el 12 de octubre. Como España ha sido un país que ha ayudado mucho, mucho, mucho a nuestra nación en los momentos más difíciles y en los momentos que más lo ha necesitado, es por eso que nosotros vamos a realizar esta actividad en conmemoración a la celebración de sus fiestas patrias. Para esta actividad vamos a necesitar 5 o 6 rollos de papel higiénico, témperas, pegamento y tijera, retazos de papel que ya no necesitemos y figuras representativas de España. Estas las pueden dibujar, las pueden imprimir o las pueden buscar en cualquier libro que ya no se necesiten. Como primer paso vamos a tomar nuestros tubos de papel. Yo estos ya los tenía previamente pintados. Es muy importante recordar la importancia y relevancia que tiene el reciclar cosas para poderlas hacer útiles. Recordemos que reciclar es tomar objetos que nosotros pensamos que ya no podemos utilizar y darles una utilidad y así nosotros estamos colaborando a mantener en mejores condiciones nuestro medio ambiente. Ahora voy a tomar este tubo de papel y lo vamos a pintar. Yo ya lo tenía un poquito pesado, entonces este tubito lo voy a pintar de color rosa pastel. No importan los colores que ustedes elijan, lo pueden pintar de los colores de la bandera de España que son rojo y amarillo o los pueden pintar de los colores que ustedes tengan en sus casas. Este no es ninguna inconveniencia para no pintar nuestros tubitos. Entonces lo vamos a pintar de este modo a manera que nos quede todo nuestro tubo cubierto. Un dato curioso sobre España es que es el tercer país en el mundo con más patrimonios para la humanidad. Un patrimonio de la humanidad es algo representativo de un país, puede ser una edificación, un río o cualquier recurso natural. Como primer paso vamos a tomar nuestros tubos de papel. Yo estos ya los tenía brevemente pintados. Es muy importante recordar la importancia y relevancia que tiene el reciclar cosas para poderlas hacer útiles. Recordemos que reciclar es tomar objetos que nosotros pensamos que ya no podemos utilizar y darles una utilidad y así nosotros estamos colaborando a mantener en mejores condiciones nuestro medio ambiente. Ahora voy a tomar este tubo de papel y lo vamos a pintar. Yo ya lo tenía un poquito pesado, entonces este tubito lo voy a pintar de color rosa pastel. No importan los colores que ustedes elijan, lo pueden pintar de los colores de la bandera de España que son rojo y amarillo o los pueden pintar de los colores que ustedes tengan en sus casas. Este no es ningún inconveniente para no pintar nuestros tubitos. Entonces lo vamos a pintar de este modo a manera que nos quede todo nuestro tubo cubierto. Luego vamos a tomar nuestras figuritas y las vamos a pegar en un trozo de papel. Recuerden que pueden ser retazos de cartulina, de papel construcción o de cualquier otro papel que ustedes tengan en su casa. En este caso las figuras que yo elegí fueron, pues aquí podemos ver, él es Salvador Dalí. Salvador Dalí fue un pintor muy reconocido en su época y también el mayor representante del surrealismo. Él es el autor de esta obra que se llama La persistencia de las memorias. Esta es una de las obras más famosas de Dalí. También elegí una guitarra y una bailarina de flamenco. Con la guitarra, pues tocamos el flamenco y los bailarines de flamenco es para representar pues este baile que es original y tradicional de España. También elegí un clavel, que el clavel es la flor nacional de España. Entonces, ya cuando tengamos nuestras figuras pegadas en nuestros trozos de papel, en este caso pues yo ya tenía las mías pegadas, las vamos a recortar para poder hacerle bordes y que el papel también destaque. Otro dato curioso acerca de esta hermosa nación es que es uno de los principales promotores del arte en nuestro país. Así es, por medio de programas fomentan el arte, la música, la lectura y la cultura. Una vez que nosotros ya tengamos recortados nuestras figuras, las vamos a pegar sobre nuestros tubos de papel. Lo vamos a hacer de esta manera y vamos a presionar durante unos segundos para que nuestra figura quede completamente pegada. De esta forma. Un dato curioso sobre Salvador Dalí es que su icónico bigote era un homenaje al pintor Diego Velázquez, el autor del cuadro Las Meninas. Y luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso. Esto es absolutamente falso. Los periodistas se han siempre entojado, porque nuestras pinturas son completamente distintas, a creer que estamos reñidos, es todo lo contrario. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. Cuando ya tengamos todas nuestras figuras puestas en nuestros rollos de papel, vamos a tomar un poco de pegamento y lo vamos a poner en el borde de nuestro tubo de papel y lo vamos a colocar. Ustedes lo pueden colocar, lo pueden acomodar de la manera que ustedes quieran. Vamos a hacer un poquito de presión para que nuestro tubo se pegue correctamente. Recordemos que es muy importante que nosotros reciclemos. Al nosotros reciclar, le estamos ayudando al medio ambiente y también, pues podemos crear muchísimas, muchísimas cosas que nos pueden servir para nuestra escuela, para nuestro trabajo o para simplemente divertirnos. Un dato curioso sobre el flamenco es que su origen es una mezcla multicultural en la que los gitanos, judíos, árabes y cristianos mezclaron elementos de sus culturas hasta dar origen al flamenco. Y listo, nuestro portalápice holé ya está listo para que nosotros lo podamos utilizar y podamos guardar en él todos nuestros lápices, nuestros colores y marcadores y también nuestras tijeras y todos los útiles que nosotros necesitamos para recibir nuestras clases. Recordemos que esta actividad nosotros la realizamos con materiales 100% reciclables. Nos utilizamos tubos de papel higiénico, una caja de cartón y retazos de papel que nosotros ya no necesitábamos. ¿Sabías que si reciclas una lata de aluminio, ayudas a ahorrar la energía suficiente como para encender un televisor por 3 horas? Si recicláramos todos los periódicos, se podrían salvar aproximadamente 250 millones de árboles. Es por eso que reciclar el papel es muy importante. Recordemos que en este tiempo que estamos muchísimo más tiempo en nuestras casas, podemos aprovechar para hacer este tipo de actividades con nuestra familia. Estamos lejos de nuestra escuela, pero nuestro corazón sigue en cada uno de nuestros maestros y compañeros. Pronto vamos a volver y estoy segura que cuando eso suceda vamos a compartir con todos nuestros compañeros las actividades que nosotros realizamos. Pero mientras tanto, todos con mascarilla y hasta la próxima.